El caso se remonta a abril del 2013, cuando se detectó que entre los días 5 y 9 de este mes se efectuaron transferencias desde la cuenta del municipio de Riobamba a 33 cuentas privadas por un monto que superaban los 13 millones de dólares. De ese valor, 3 millones y medio fueron retirados sin conocerse hasta el momento su destino. En el caso fueron imputados 35 personas, entre ellas el exalcalde de Riobamba, Juan S., quien después del debido proceso fue sentenciado a 12 años de prisión, periodo que fue reducido a 8 años por atenuantes. Ante esto, la defensa solicitó el recurso de apelación a la sentencia emitida en abril del 2014. En el caso particular lo que se está solicitando es que se revoque totalmente la sentencia, ya que la participación del alcalde de Riobamba no tiene nada que ver en el hecho que se está aquí investigando. Después de 3 días de audiencias, los jueces determinaron que no procede la apelación. Nosotros hemos rebatido estos fundamentos y en ese sentido, en el caso de los exfuncionarios, hablando de los 3 exfuncionarios del municipio, exalcalde, extesorero y exasesora del alcalde, ha sido ratificada obviamente la sentencia rechazando los recursos de apelación. Más bien la fiscalía imputó a la exfinanciera del municipio de Riobamba, Fanny L., quien en primera instancia fue declarada inocente. En este caso la exdirectora administrativa se acogió la postura de fiscalía, contraloría, procuraduría y del GAT municipal, en donde se apeló, ya que fue ratificada la inocencia anteriormente, y ahora se la ha declarado como autora del ilícito. De todos los imputados, la asesora del exalcalde Inelio está prófuga de la justicia. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.